Este es un problema que ha aparecido en el examen de BAU de junio de 2018 en la Comunidad de Madrid. Vamos a comentarlo. Es un problema de geometría del espacio vectorial Euclidio y afín que nos habla de un punto de coordenadas dadas, el punto P, coordenadas 1, 1, 1, y las rectas R y S. La recta R está dada con sus ecuaciones implícitas y la recta S está dada por la ecuación en forma continua. Se pide hallar la distancia del punto P a la recta R. En un segundo apartado, que estudiamos la posición, nos piden, relativa de las rectas R y S. Y finalmente tenemos que determinar el plano perpendicular a la recta S que pasa por el punto P. Vamos a empezar con el apartado A. Ahí tenemos un esquema de la recta R de un punto P y de un punto A que he puesto aquí, que está encima de la recta R, que vamos a necesitar. Tenemos una fórmula para calcular la distancia, que es esta que estoy pintando en amarillo, que viene de lo siguiente, el área de ese triángulo que está sombreado es la mitad del área del paralelogramo y el área del paralelogramo constituido por los vectores A, P y U, que aquí no lo tengo dibujado, pero se sería naturalmente la mitad del área del paralelogramo. Por otra parte, es un medio de la base, que puedo considerar como el módulo del vector U, que está sobre la recta R, por la distancia, la altura, que es la distancia de P a R y es lo que queremos calcular. Igualando los segundos miembros, obtenemos esa formulita que he reseñado en amarillo. Bueno, lo que figura aquí a continuación son las coordenadas del vector AP, las coordenadas de U y el módulo de U. Vamos a explicar, voy a explicar ahora, cómo ir calculando esto que ya he puesto aquí a punto de ser obtenido. Y ahí tenemos el resultado, ese es el resultado. La distancia de P a R nos da la raíz cuadrada de 13 quinceavos. Bueno, pero vamos a ir obteniendo estos resultados parciales que nos interesan. Fijémonos que tenemos que calcular un vector AP, un vector U en la dirección de R. Y para empezar, vamos a ver un vector en la dirección de R. Un vector en la dirección de R, como R viene dada en sus ecuaciones implícitas, vamos a obtener de ellas una ecuación paramétrica. Fijémonos que, claro, una recta tiene un grado de libertad, entonces en la ecuación paramétrica de la recta ya sabemos que tiene que aparecer un solo parámetro, al que llamamos lambda. Asignamos lambda a z, arbitrariamente, podríamos haberlo asignado a x o a y, daría lo mismo, obtendríamos una ecuación paramétrica válida. Y vamos despejando la x en función del parámetro y la y en función del parámetro. Entonces, haciendo los cálculos pertinentes que tenemos aquí puestos, para que el vídeo os sugiero que paréis el vídeo y que comprobéis paso a paso los resultados de estos cálculos, nos da que x es igual a 6 quintos menos un quinto de lambda, y igual a menos 2 quintos más 2 quintos de lambda, y z igual a lambda. Entonces, los coeficientes que multiplican a lambda, aquí tendríamos un 1, son precisamente las coordenadas de un vector en la dirección de R. Un vector en la dirección de R tiene las coordenadas menos un quinto, dos quintos, segunda coordenada, y uno, tercera coordenada. Como este vector es proporcional a este otro, que es más manejable, basta con multiplicar por 5, es linealmente dependiente, naturalmente, al multiplicar por 5, pues tomo como vector U de la recta R, en la dirección de R, el vector de coordenadas menos uno, dos, cinco, que es más llevadero. Bien, entonces, ya podemos calcular el módulo de U, es la norma euclídea, entonces esto nos da la raíz cuadrada de 30. Un punto A de R, necesitamos el punto A para calcular el vector AP, lo podemos extraer de dar un valor arbitrario a lambda, al parámetro lambda. Si, por ejemplo, ponemos lambda igual a cero, obtenemos el punto 6 quintos menos 2 quintos y cero. Así que el punto A, el punto A válido, que está en la recta, tiene esas coordenadas. Bien, ahora vamos a hablar del vector AP. El vector AP es OP menos OA, o es el origen de coordenadas, y haciendo la cuenta, 1 menos 6 quintos, 1 menos menos 2 quintos y 1 menos cero, nos da este resultado. Muy bien, ahora ya tenemos que calcular el producto vectorial AP por U. Por definición, lo ponemos en forma determinante, la definición, que nos ayuda a recordarla. En la segunda fila ponemos las coordenadas del vector AP, y en la tercera las coordenadas del vector U. Y en la primera, como elementos de esta fila primera, ponemos los vectores de la base canónica. Y, que es 1, 0, 0, recordémoslo. J, que es 0, 1, 0, y K es 0, 0, 1. Son los vectores que conforman la llamada base canónica. Bueno, pues, desarrollando por la primera fila, por ejemplo, ya tenemos el resultado rápidamente de este producto vectorial, que evidentemente nos da otro vector, que es 5I más 0J más K. Si lo expresamos en coordenadas, es 5, 0, 1. Son los coeficientes que acompañan a, que multiplican a los vectores de la base canónica. Luego, su módulo, aplicando la norma Euclidea, es 5 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, es la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, claro está, la raíz cuadrada de 26. Bueno, entonces, ya tenemos todo lo que necesitábamos para calcular la distancia pedida. Volvemos arriba, donde hemos puesto la formulita. AP es ese vector, por U, que es ese otro, ya hemos calculado cuánto nos da el módulo de AP por U, y el módulo de U era raíz de 30. Simplificado es la raíz de 13 partido por 15. Muy bien, pues vamos a pasar al apartado B. En el apartado B nos pide la posición relativa de R y S. Que investiguemos cuál es. Estudiaremos para ello el rango del sistema de vectores V, U y AB. A recordemos que es un punto de R y B es un punto de S. Ahí lo tenemos. A es un punto de R y B es un punto de S. La recta S, que viene dada en forma continua, ya nos proporciona un vector en la dirección de R, que es este, que por comodidad le asignaremos menos 3, 3, 1, que es un vector proporcional al que sale directamente de los coeficientes, de los denominadores de la ecuación en forma continua. Y, por otra parte, los números que restan a las variables en los numeradores de la ecuación en forma continua, que son 2, menos 1 y 1, son las coordenadas de un punto B de S. También tenemos que recordar que un punto A de R era el que habíamos calculado con anterioridad. Así que el vector AB, las coordenadas de AB, son las de OB menos las de OA. Y, por lo tanto, haciendo esta cuenta nos da este resultado para el vector AB. Bueno, vamos a buscar el rango. El rango de U, V y AB es el rango de esa matriz donde en cada fila ponemos las coordenadas de los vectores U, V y AB respectivamente. Bien, pues resulta que este rango es 3. ¿Por qué? Pues porque el determinante de la matriz es 1, que es distinto de 0, y en consecuencia, por la definición de rango, una de las definiciones equivalentes de rango, este es igual a 3. Así que, al ser los tres vectores linealmente independientes, que eso es lo que implica, las rectas R y S se cruzan, no se cortan, se cruzan en el espacio. Claro. Vamos a pasar ahora al apartado C, que nos pide que hallemos el plano perpendicular a S, que pasa por el punto P de coordenadas 1, 1, 1. He dibujado aquí un esquema del plano P, la recta S que es perpendicular a P, y que tenemos que hallar. Le llamo pi al plano. Bueno, el plano, lo que tenemos que hallar, perdón, es el plano, no la recta, la recta ya se nos viene dada. Bien. Sabemos que el vector V es un vector característico de pi. El vector V es un vector director de S, pero como se es perpendicular al plano, V es un vector característico de pi, lógicamente. Por lo tanto, la ecuación general del plano, que es A por X más B por Y más C por Z más D, esa es su forma, es menos 3 por X más 3 por Y más 1 por Z, que son estos tres, las tres coordenadas del vector característico del plano. Y más D que tenemos que determinar, el coeficiente D tenemos que determinarlo. ¿Cómo lo determinamos? Bien, puesto que P pertenece a pi, sus coordenadas tienen que satisfacer esta ecuación. Entonces, sustituyendo X por 1, Y por 1 y Z por 1, nos da menos 3 más 3 es 0, más 1, más D igual a 0. Luego D es igual a menos 1. Y por consiguiente, poniendo en lugar de D, es su valor, menos 1, obtenemos la ecuación del plano perpendicular a S que nos habían pedido. Bueno, espero que se haya entendido y hasta la próxima.